Si te gusta todo lo que tenga que ver con chile, chamoy, dulce, acidito, te aseguro que esta receta te va a encantar. El día de hoy te voy a enseñar a preparar esta deliciosa salsa mejor conocida como chamoy y obviamente el ingrediente secreto cual crees que sea. Ya me imagino que lo viste en el título del video. Efectivamente se trata de un chamoy de jamaica. A lo mejor vas a decir chamoy de jamaica, pero aunque no lo creas queda deliciosa. ¿Quieres ver los ingredientes? Vamos a la receta. Voy a comenzar a darles la lista de los ingredientes que lleva nuestro chamoy de jamaica. Y lo que tengo por aquí es un tercio de taza de azúcar, pero pues bueno, ustedes tienen que ir probando poco a poco de acuerdo a como lo vayan licuando. Si les gusta más dulce, si les gusta menos dulce. Entonces como referencia yo les pongo un tercio de taza de azúcar. También tengo por aquí media taza de chile tajín. Voy a utilizar también el jugo de medio limón. Igual con esto ya tú decides si le quieres poner más limón. Le puedes poner un limón completo. Yo en este caso no lo quiero tan ácido, entonces por eso es que le voy a poner medio limón nada más. También voy a utilizar dos cucharadas de arándanos. Igual si no tienes arándanos lo puedes sustituir por pasitas, por ciruela pasa, por tamarindo. Y por último voy a utilizar taza y media de flores de jamaica. Esta pues está seca. Y ahorita les voy a enseñar el procedimiento de cómo es que vamos a preparar nuestra flor de jamaica. A ver, lo primero que voy a hacer es que voy a enjuagar mi jamaica. Esta por ejemplo yo la compré en el súper, pero si tú la consigues en las tiendas donde la vendan a granel, pues es importante que siempre se lave antes de utilizar. Igualmente, aunque la compres ya empaquetada, pues sí te recomiendo que la enjuagues porque al momento de que tú la laves te vas a dar cuenta que pues suelta bastante tierra. Una vez que ya la enjuague dos veces, lo que voy a hacer es que la voy a poner a hervir. Esta jamaica, por ejemplo, como solamente vamos a estar utilizando las flores de jamaica, es importante que se hierva dos veces. ¿Esto qué significa? Voy a tomar mi taza de flores de jamaica. Le voy a poner, pues obviamente de la cantidad que yo ponga de jamaica, se le pone el doble de agua o un poquito más. La voy a hervir y voy a sacar el primer concentrado. Ese concentrado tú lo puedes utilizar para pues el agua del diario. Y bueno, una vez que ya utilizamos ese primer concentrado, aquí mismo voy a agregar más agua y la voy a volver a hervir. ¿Esto para qué es? Porque quiero que mi flor de jamaica, pues obviamente esté mucho más suave y me sea más fácil de licuar. Y pues posteriormente, ahorita dentro de la receta, también voy a utilizar un poquito del agua que pueda yo sacar. Bueno, una vez que ya hirvió la jamaica, ya la apagué. Ya la tengo por aquí. Y lo que voy a hacer es que la voy a colar. Espero no tirar muchísimo. Pero bueno, voy a empezar poco a poco. La voy a colar y me voy a quedar solamente con las flores, porque de las flores es con lo que vamos a hacer el chamoy. No importa que me quede un poquito de humedad en mis flores. Aquí quedó un poquito de agua al fondo. Eso me va a ayudar para, a la hora de que la licúen, pues me va a favorecer la licuada. Aquí básicamente hay que poner todos los ingredientes en la licuadora y a lo mejor vas a ver que yo lo fui haciendo por partes. Fui añadiendo todos los ingredientes y también fui alternando con un poco del concentrado de jamaica. En el caso del concentrado de jamaica, no te puse medida como tal, porque ya es a tu gusto, de acuerdo a como lo quieras dejar de líquido o bien de espeso. Yo, si te sirve como referencia, utilicé solamente media taza de concentrado y añadí como ingrediente extra una pizca de sal. Y añadí medio limón más. Y bueno, pues ha llegado la hora de sacrificarme. La verdad es que en este video sí quiste probar mi receta porque pues realmente soy fan de todo lo que sea chiloso. Me encantan las picafresas, me gustan los pulparindos, me encanta el chamoy, todo lo que tenga que ver con chile. Entonces, bueno, pues aquí les quiero enseñar cómo es que quedó. Yo lo quise dejar con esta consistencia como más espesita, pensando en que también lo podemos utilizar para las micheladas. A lo mejor al momento de rebosar nuestros vasos por la orilla, pues se puede escarchar perfectamente bien con esto el vaso. Y bueno, pues una espolvoreada ligera de más tajín o incluso miguelito, creo que va a quedar fenomenal. Y la verdad es que no lo he querido probar porque pues me quería esperar hasta que ustedes estuvieran enfrente de mí para de verdad corroborar que me gustara. Y pues obviamente dar el visto bueno porque pues si no me gusta a mí, ¿qué caso tendría que lo compartiera con ustedes? Esta receta ya la había visto en muchas ocasiones, pero como que decía, pues a lo mejor el chamoy hecho con la flor de jamaica, pues no quede tan bueno como dicen. Pero bueno, pues vamos a calar a ver qué tal. Yo en esta ocasión lo estoy probando con pepinos, pero pues tú igual lo puedes probar con manzana, con naranjas, con jícamas. A lo mejor ahora que es tiempo de los mangos, puedes probar a lo mejor con mango. Estoy segura que a lo mejor unas mangoneadas. Y con este chamoy, uff, ya me las imaginé. Voy a probar. Miren, vean la consistencia. Está súper espesito. Igual si tú lo quieres dejar a lo mejor un poco más líquido, con más jugo de limón o más concentrado de jamaica. O sea, ya es a tu gusto. Si lo quieres dejar así de espeso o bien que quede fluido tal cual como para poner a lo mejor encima de tus papitas o algo que te comas. Pero ya, me callo. No manchen. Sí les va a gustar. Está delicioso. Estoy segura que sí les va a gustar. Esperen. Déjenme disfrutarlo. Y ahorita les doy mis comentarios finales. Y bueno, mis comentarios finales. Estoy segura que si te gusta todo lo que es dulce, con ácido y chiloso y delicioso, te va a encantar este chamoy. Híjole, yo de verdad me lo podría comer así a cucharadas, pero no quiero pagar las consecuencias mañana con mi estómago. Entonces, la verdad es que para una botana está fenomenal. Porque, pues aparte de que sabes tú qué es lo que le estás poniendo, que no tiene nada de químico ni conservador, pues es algo que te da dos funciones. Sacas agua de jamaica y las flores de jamaica, pues mira, ya sabes para qué las puedes utilizar. En lugar de tirarlas de ahora en adelante, te aseguro que vas a pensar dos veces si tiras tus flores de jamaica. Ahora, con esta receta que te di, te va a alcanzar, a mí me salió este bote, que es de medio litro. Y sí te recomiendo que lo conserves dentro del refrigerador. ¿Por qué? Porque pues las flores de jamaica, lo que es el concentrado, tiende a agrearse. Entonces, si estás en un lugar donde hace mucho calor, pues desde que lo prepares, mételo al refrigerador y ahí lo puedes conservar. Y por lo menos, te dura bien una semana. No te garantizo que te dure más tiempo dentro del refrigerador. Porque como te digo, pues no tiene ningún químico que te garantice que te va a durar, pues por más días. Entonces, pues sí, de preferencia, consúmelo durante la primera semana que lo prepares. Y bueno, estoy segura que no te va a durar ni una semana. Y bueno, pues si te gustó esta receta de chamoy, te invito a que te suscribas. Obviamente, también me ayudarías muchísimo compartiendo mi video. Yo por el momento me despido. Nos vemos hasta la próxima. Te mando un beso enorme. Bye, bye.